Una multitud ansiosa en busca de entradas transita Nueva York. En su campamento, Dempsey, el campeón. El matador de manasa se alista para el compromiso más peligroso de su carrera. Sus 28 años son de acero. Nunca tembló su corona de rey. Pero ahora hay una duda. Muy cerca, en otro campamento, el rival. El argentino que se ha ganado el significativo título de toro salvaje de las Pampas. 26 años y un golpe demoledor. Para contarlo, 100 rivales. ¿Qué pasará ahora? En la otra ciudad, en Buenos Aires, la emoción de una esperanza inigualada. El primer argentino con opción al título mundial y una fecha que no se olvidará. 14 de septiembre de 1923. Y el día llega. El Polo Grounds se apresta para una noche de emociones. Desde temprano, una multitud lo circunda. Cuando las luces se encienden en el ring, el anunciador oficial Humphrey presenta a los rivales. Jack Dempsey, campeón mundial. 86 kilos, 700 gramos. El retador, Luis Ángel Firpo. 98 kilos. Las instrucciones y el silencio cubren el Polo Grounds. El campeón sabe que tiene que apurar desde el principio para poner prueba a su terrible oponente. Y sale dispuesto a terminar cuanto antes. Toda la potencia y la astucia de Dempsey juegan en el cuadrado. Firpo, desbañado pero fuerte como un roble, soporta el aluvión. Jack no le da tregua y el argentino toca la lona varias veces. La fortaleza del toro es asombrosa. Entonces llega lo increíble. Firpo, casi vencido, descarga una terrible derecha que pone al campeón de rodillas. El instinto y las piernas de Dempsey le permitirán seguir la lucha. Pero Firpo también está sentido y cae una y otra vez. Cuando todo parece estar perdido, sorpresivamente sus golpes alcanzan al campeón. Lo lleva hasta las cuerdas. Y allí una exclamación estada en Polo Grounds. Dempsey está fuera del ring. La sorpresa del árbitro retrasa la cuenta. Ya acachutado por el público, ingresa al cuadrilátero. Hay nuevos golpes de Firpo. Mucho forcejeo y el gong salvará a Dempsey poniendo término a la angustia. En Buenos Aires, la esperanza nace. Las radios Agalena transmiten lo increíble. Firpo ha derribado fuera del ring al campeón. Vuelve a sonar el gong en medio de la más descomunal grita. Los dos hombres van a buscar el centro del ring. Dempsey se muestra cauteloso. La lección ha sido dura. Ahora cuida de poner distancia a los golpes de Firpo. Una de sus rápidas izquierdas da por tierra con su oponente. Firpo se levanta una vez más. Dempsey golpea otra vez y la caída definitiva llega. Siete, ocho, nueve, out. Es el final de la pelea y el principio de un litigio inacabado. Luis Ángel Firpo, el modesto muchacho de Junín, ha dado una prueba de interés y coraje. E inscribe su nombre para siempre en los canales del deporte. Dempsey había estado fuera del ring 17 segundos. Todas las reglas del boxeo habían sido olvidadas por el árbitro. La polémica parecía no tener fin. Pero Jack tuvo... Buenos Aires, toda la imagen del toro salvaje de las tampas, demoliendo al campeón y tocando una corona que no pudo ser. Elimina Firpo, elences centeno del medio de afro.